En la clínica y su esposo en un calabozo, así terminó una riña intrafamiliar en el occidente de Medellín. La mujer cayó desde un segundo piso. Vamos con Juan Fernando Tavares. Juan, ¿qué información tenemos de este caso? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estuvimos en el sector, es en el occidente de la ciudad de Medellín, sector de Robledo, en un edificio de apartamentos. Y hablamos con vecinos, quienes dicen que fueron alertados por los gritos, por los insultos, por la riña, pero sobre todo sorprendidos al ver caer desde el segundo piso de esta edificación a una mujer que sufrió algunas heridas y tuvo que ser remitida a una clínica. La policía aún no se ha pronunciado, con quien sí hablamos hace algunos minutos aquí en el centro de la ciudad de Medellín. También fuimos con la secretaria de las mujeres, quien dice que este tipo de violencias van escalando, que en este caso en particular pudo terminar con un feminicidio. Por eso hace la recomendación a las mujeres víctimas en el lugar de maltrato a que denuncien a tiempo. Un forceje, un intento de escapar o un empujón son las teorías que se manejan en torno a la caída de una mujer desde el segundo piso de este edificio residencial de la Comuna 7 de Medellín. La pareja de conyugales estaba discutiendo y el hombre la tiró por el balcón del segundo piso. La mujer de 39 años fue remitida a un hospital. La colaboración ciudadana fue clave para evitar su muerte. La línea de unos tres que llamamos en estos momentos de emergencia, que fue la línea la que reaccionó a tiempo y que logramos capturar al violentador. La persona ya está capturada. Los vecinos lamentaron el incidente, pero sobre todo que la pelea familiar fue presenciada por una niña. Porque muy maluco, en vez de uno darle un ejemplo bueno, lo que hace es uno también induciendo a que de pronto la niña se tire detrás de la mamá. La mujer está fuera de peligro y el hombre a la espera del proceso de judicialización. La mujer está fuera de peligro y el hombre a la espera del proceso de judicialización. Gracias.